¡Suscríbete al canal! 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 Para mí, cálido corazón Para el sufrí, y no hay un ángel O, pasa por mí, para el cará Yo sé que para ti, solo para mí Yo sé que para ti, solo para mí Para el sufrí, y no hay un ángel O, pasa por mí, para el carácter Yo sé que para ti, solo para mí Vivo en una prisión, o, pasa por mí Guantar a todos, yo sé que para ti Solo para mí, y no hay un ángel Yo sé que para mí No voy a escuchar, no voy a nadie más Vivo en una prisión, o, pasa por mí Sin mi mente, su voluntad ¿Cómo puedo decirle que la quiero? Y hay un ángel en mi corazón ¿Cómo decirle que la quiero? ¿Cómo decirle que, si se acerca y te duele? ¿Cómo decirle que, si se acerca y te duele? ¡Oh, pasa por mí, para el carácter! ¿Cómo decirle que, si se acerca y te duele? La cruza de mi corazón ¡Upa! ¡Hum! ¡Hum! ¿Cómo decirle que, si se acerca y te duele? ¡Hum! ¿Y no hay un ángel ¡Hum! 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 Ni siquiera dormí Hoy os pones que ando sin fracas Estoy algo de esta timidez ¿Cómo puedo decirle que la quiero? Que hay un agujero en mi corazón ¿Cómo decirle que la quiero? Que hay un agujero en mi corazón 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 Dicen, escríbeme en el cielo, escríbeme en el cielo Y así sabes que no te quiero que estés con la vida Alguna cosa mía, desafiando el tiempo Está contigo y venía a pensar Como en mí Está contigo y venía a pensar Como en mí La sonrisa es fatal, de no despertación La verdad es que no te quiero que estés con la vida Alguna cosa mía, desafiando el tiempo No te quiero que estés con la vida Alguna cosa mía, desafiando el tiempo Y así sabes que no te quiero que estés con la vida Unificado, la luz de tu corazón Que me vuelve el corazón Sé que en tus ojos me enamoraré Sé que en tus ojos me enamoraré Están los grupos de la tierra en el cielo Lleno Escolta el corazón Tu corazón no te quiero con tu mamá Pero si la que ya no te va a dar Escolta el corazón El amor de tu corazón Es mi felicidad La vida en la tendida De sus ojos 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 Se van a levantar, después de mi ilusión, es muerte de voluntad, se convierte en tu cara La luz de tu loco, que te vuelve loco La cuestión es unir, un beso de sol, si la magia es huir, las destilaciones Y que empiezo a volar, vuelvo a invitar, la luz de tus ojos, que te vuelve loco Sé que de tus ojos me enamoraré, sé que de tu boca me enamoraré Y estando juntos de lo que nacemos, llenos Ponte mi corazón, mi pobre pobre, mi pobre, mi pobre, mi pobre, mi pobre, mi pobre Tanto felicidad, que nada, que en la paz, ponte mi corazón Que ahora estamos juntos, es mi felicidad, que la eternidad es tu sol Es mi felicidad, que la eternidad es tu sol Es mi felicidad, que la eternidad es tu sol Es tu sol Es tu sol Es mi felicidad, que la eternidad es tu sol Es mi felicidad, que la eternidad es tu sol Es mi felicidad, que la eternidad es tu sol Es mi felicidad, que la eternidad es tu sol Es mi felicidad, que la eternidad es tu sol Es mi felicidad, que la eternidad es tu sol Es mi felicidad, que la eternidad es tu sol Es mi felicidad, que la eternidad es tu sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!